Hola alumnos, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva videoclase. El día de hoy vamos a hablar de la primera unidad que sería el comienzo del año académico como tal. Esta unidad es el uso creativo del lenguaje en la vida cotidiana. ¿Qué quiere decir esto? Es como una introducción a las distintas formas que nosotros como personas tenemos de comunicarnos de forma distinta. La creatividad habla mucho de la creatividad, que es algo importante que tengamos todos en nuestra vida. ¿Qué parte de la creatividad o qué dice de la creatividad la unidad? Es una cualidad muy valorada hoy en día. Todo el mundo quiere ser creativo. O sea, puede haber una persona que no le importa ser creativo, pero en general, en el trabajo, en las cosas que nos gustan, las personas tendemos a ser creativos. Por ejemplo, a mí en las clases me gusta tratar de ser creativo para que ustedes no se aburran o que puedan entender mejor. Ser creativo a veces con los ejemplos que se buscan, la forma de hacer la clase, si ustedes tienen un trabajo o están desarrollando algo, es probable que también quieran ser creativo en eso. También nuestro lenguaje debería ser creativo. Como les digo en las clases, para que ustedes no se aburran o para que otras personas puedan entender a veces lo que nosotros queremos decir, es importante ser creativo para poder dar ejemplos, para poder hacer una variación de ese lenguaje, una variación de lo que estamos hablando. Dice, antes la gente intentaba hablar más correcto que ahora. Puede ser real, ¿cierto? Y hoy se intenta hablar de forma creativa. Esto lo vemos mucho en la publicidad, pero lo de la publicidad viene de otras cosas. Y ahora les voy a enseñar o vamos a ver un poco de dónde viene esa creatividad en nuestro lenguaje, que se usa también ahora mucho en la publicidad, en la internet, en los comerciales o en los afiches. Bueno, comenzaremos hablando de los refranes. Los refranes son dichos u oraciones breves que vienen de la sabiduría popular. El decir que venga de la sabiduría popular quiere decir que viene de hace mucho tiempo y están metidos en nuestra idiosincrasia como chileno, como persona. Se va transmitiendo de generación en generación y nosotros terminamos conociendo los significados de esos refranes porque nos explican una vez o porque hicimos la relación de forma fácil. Expresan creencias o verdades de la vida de las personas. Y utilizan generalmente la rima y van potenciando el pensamiento lógico, porque no todos los refranes son como súper fáciles de entender a la primera. Hay unos que hay que ponerle un poquito de interpretación. Aquí en los refranes yo hice una comparación entre algunos refranes que son de Haití y otros que son de aquí de Chile que son diferentes, pero cuando uno les da la interpretación pueden tener la misma interpretación. El primero que dice mide dos veces corta una, que lo usan mucho los maestros cuando tienen que cortar la madera y el de Haití sería mide antes de cortar, que en fin es lo mismo. Me van a perdonar los estudiantes haitianos si esto tiene una traducción mala. Traté de buscar la mejor traducción que podía y buscar los mejores refranes, pero espero que sirvan de ejemplo y espero que los conozca también o que los hayan escuchado. No los voy a pronunciar en creol porque me va a salir terrible. Así que vamos a dejarlo ahí para que ustedes lo puedan identificar. Entonces, mide dos veces corta una o mide antes de cortar. Hace énfasis no solo en cuando tenemos que cortar, sino que en la vida misma. Que hay como que pensar un poco las cosas antes de hacerlas para no cometer un error que después no se pueda arreglar, ¿cierto? El otro que es muy conocido acá, en casa de Herrero, cuchillo de palo. En Haití es el fabricante de esteras duerme en el suelo. Pero también hace énfasis que cuando uno tiene un negocio, uno hace algo. Aquí el herrero o en Haití el fabricante de esteras, que son como camas, termina durmiendo o le termina faltando eso mismo que uno hace porque trabaja más para las otras personas que para uno mismo, ¿cierto? El soldado que arranca sirve para otra guerra, que ser exiliado es mejor que ser fusilado. Y al final que era el mismo, encontré el mismo que se usaba en Haití y se usa acá, que es por plata baila el mono. Que al final es como decir que cualquier persona tiene su precio, ¿cierto? O sea, con dinero al final uno puede lograr lo que quiera. No sé si es un buen mensaje, pero ese es el mensaje que he dado. Ahora, para continuar con esto del lenguaje creativo y de la interpretación, están los juegos de palabras. Ahora, el primero es, dice un sapo a otro, lo que más me revienta en la vida son los camiones. No tengo mucha gracia para contar chistes, perdón, pero espero que se entienda. O sea, aquí él hace el juego con la palabra revienta, que nosotros la usamos como cuando estamos chatos, estamos llenos de algo. Y para un sapo se reventaría de otra forma, ¿cierto? El otro doctor me puedo bañar con diarrea. Y el doctor le dice, bueno, si tiene suficiente. Bueno, y esa es la idea, de ir mezclando las palabras y que sea un juego que haga pensar a la gente de forma creativa con lo que estamos diciendo, que tenga más de una interpretación. Siguiendo con esto, con cosas con más de una interpretación, tengo algunas imágenes que están pasando aquí. La tasa de mortalidad. Todos sabemos que una tasa de mortalidad es la cantidad de personas que se van muriendo en una sociedad, pero aquí está graficado de forma literal, como una tasa. Hablemos luego. Debo colgar. Que lo dice un colgador mientras habla por teléfono. Que también puede ser como la representación literal de dos cosas, como colgar el teléfono y colgar el colgador. O sea, son cosas que uno tiene que ir pensando. El autor de esto lo tiene que haber pensado bastante. Ahora nosotros lo vemos y, claro, lo podemos interpretar de forma fácil porque tenemos la ayuda gráfica. Pero el autor debió haberlo pensado en un comienzo, cómo represento esto de forma gráfica, forma literal, los traspasos de lenguaje a dibujo, a diseño. Luego viene algo que lo vamos a mencionar ahora y tal vez más adelante en el año no trabajemos, que es la antipoesía. No sé si ustedes alguna vez han escuchado de antipoesía. Yo sé que poesía sí la han escuchado. Que poesía, bueno, aquí en Chile, Pablo Neruda, bien famoso, o cualquier poema que generalmente es como una rima romántica que nosotros relacionamos a un poema. La antipoesía, que fue creada por el estimado Nicanor Parra, que murió hace unos años, creó una nueva forma de hacer poesía, pero que era más directa, era coloquial. Coloquial significa que era como más del pueblo. No era romántica, no exacerbaba las cosas bonitas, no tenía que tener rima. Él escribía antipoesía de cualquier cosa que se le ocurriera. De hecho, tienen unos antipoemas hacia la caca, que él dijo que era como lo más antipoético que podía hacer. Siguiendo esto, nuestro amigo Parra creó estas cosas que se llaman artefactos visuales. Los artefactos visuales son como pequeñas obras de antipoesía que son gráficas, que tiene, además del texto, además del lenguaje creativo, tiene un dibujo o tiene una representación gráfica. ¿Cuál es la gracia? Como reconocemos un artefacto es que tiende a ser un poema o un antipoema representado de una forma gráfica y que se ríe de la sociedad. A veces son crueles, a veces son un poco burdos. Tenemos el primero que dice, discurso presidencial. Lástima grande que no sea verdad tanta belleza. ¿Qué nos muestra Parra? Una hoja en blanco. ¿Qué nos quiere decir por atrás? O sea, que nos quiere hacer pensar que si un discurso presidencial fuera en silencio, sería mucho mejor que las tonteras que sale a decir el presidente adelante. Y el siguiente, necesito reírme del prójimo. Si no me río de alguien, ando de malas polgas todo el día. Esto podría haber sido un antipoema, solo escrito, pero él le pone una boca riéndose para darle ese aspecto gráfico, esa forma de representación. Además de esto están los caligramas. Esto no es de Parra. Nosotros terminamos con la antipoesía arriba. Los caligramas son dibujos representados con palabras, con poemas. Nosotros tomamos un poema pensado para ser caligrama y lo adaptamos y dibujamos algo, como este del gatito, que dice, todas las tardecitas mi gata mira sentada en la ventana a su nueva amiga. Y el otro dice, pero ella no imagina que hay un espejo, ni sabe que es una gata en su reflejo. Entonces un pequeño poema, que son los dos gatitos con el espejo, que representan lo mismo que está escrito en el poema. Eso es un caligrama. Se ve bastante bonito aquí el de la moto. Es mucho más complicado de leer, de ver y de hacer también. Pero hay caligramas simples y hay caligramas complejos como el de la moto. Siguiendo con lo creativo, vemos cómo la publicidad ha adaptado ciertas de estas cosas. Ha tomado algo de antipoesía, de los artefactos. Alguna publicidad toma los caligramas. Otros toman aspectos visuales. Pero siempre siguiendo y tratando de hacer que el lenguaje sea creativo. Afiches publicitarios que tratan de decir más de lo que puedan contar con la menor cantidad de palabras posible. O sea, nos tratan de decir mucho con poco. Esto nos trata de pasar un mensaje solo con una imagen a veces. Tenemos el primero, donde son dos personas en una ventana que se están pasando un paquete. Esto es de la empresa FedEx. FedEx es una empresa de envíos. Y ellos envían por todo el mundo. Entonces hacer que dos personas con ese mapa atrás se entreguen el paquete quiere decir que no hay límites en lo que tú le puedes pasar a otra persona a través de FedEx. ¿Cierto? Genial. El siguiente es para estacionamientos de precisión de Volkswagen. O sea, vemos un cuerpo spin que se estacionó entre todos estos pescaditos que están en bolsa, ¿cierto? Sin reventar a ninguno. ¿Y por qué? Porque el estacionamiento de Volkswagen es muy preciso y no va a reventar y tu auto no va a chocar a otro. Entonces, la imagen nos trata de enviar un mensaje mucho más amplio, mucho más grande. Bueno, por ahora, eso sería la clase, la explicación de este PPT. Junto con esto hay dos guías que se les envían. Las guías son de desarrollo. No están difíciles, pero tienen que poner atención a esto. Si quieren pueden volver a ver el video. Pueden apoyarse con el PPT para que puedan responder. Espero que les vaya bien esta primera unidad. Introducción a lo que se viene en el lenguaje. Que pronto vamos a empezar con creación de textos. Y que puedan también entender cómo nosotros como personas, sin pensarlo a veces, vamos metiendo uso creativo del lenguaje en nuestra vida. Ustedes para expresarse en el día a día, cuando no tienen las palabras a veces para decir algo, terminan buscando sinónimos o terminan dando ejemplos. A veces una representación gráfica, bailando, mostrando lo que pasó, representando un poco. Y eso es genial, eso es lo que uno va haciendo, porque está metido en una sociedad que nos exige, momento a momento, ir cambiando un poco nuestra mentalidad del lenguaje. Sería súper fome si cada vez que conversamos o contamos una anécdota, lo hiciéramos sentados, quietos, solo contando, o si yo le hiciera la clase así, también sería un poco fome. Si no pusiera las imágenes que pongo a veces, si no diera los ejemplos, el ejemplo gráfico del PowerPoint, o en la misma clase cuando nos detenemos a hablar, o ustedes tratan de explicar algo que no saben con sus propias palabras, eso causa que se genere una conversación y se genere un uso creativo del lenguaje. Espero que les vaya bien, que estén bien. Nos seguiremos viendo en las próximas videoclases y espero que pronto nos veamos en el aula.